Bienvenidos a un nuevo video del Forza Horizon 5 En el día de hoy tenemos el McLaren Senna del año 2018 Y este auto, este auto en concreto es mi favorito Sobre todo en el Forza 4 cuando lo conseguí por primera vez La verdad que me gustó bastante también este auto Es en el logo, en el logo del Forza Horizon 4 Pero la verdad que me gusta muchísimo Bueno, vamos a ir al festival porque lo vamos a ir a tunear Hay que decir que ya lo he probado, lo he hecho a otras cosas Pero vamos a tunearlo para ver como queda el auto Por favor, circule, circule, gracias, gracias Ahora si vamos a arrancar Como digo, este auto a mi me gusta muchísimo por adelante, por atrás No se, los McLaren sobre todo Los McLaren, los cocos, los diseños de las luces mejor dicho Lo encuentro como muy, no se, bonito, elegante la verdad De que me gustan bastante los McLaren Por ejemplo el McLaren 765LT Bonito, el 720S Lamentablemente ya no lo producen Lo cambiaron por el 750S Si no me equivoco Es que un poquito Pudiste que no me termine de comenzar un poquito adelante Pero lo cambiaron Bueno, bueno Vamos a decir un poquito Cuánta potencia tiene este McLaren Se preguntarán Bueno, tiene una Tiene, tiene 789 caballos de fuerza Y tiene un torque de 800 Aparte de eso Tiene un peso de 1300 kilos O sea, es que es liviano El liviano Y la verdad que es manejo Se siente pero increíble Si no hay que estar de base Lo que dice que es un S2 934 Y es con tracción Completamente trasera Lo que dice que le vamos a cambiar La tracción a una Total La de cuatro ruedas Porque como saben Que a mi me gusta Colocarle en tracción La de tracción trasera La verdad que Este pero Aunque tenga tracción trasera Este auto Se siente pero Muy pero muy que bien Y la verdad que es bastante Liviano Que eso también mejora el manejo Al ser más liviano El manejo Se siente más Eh Como un ligero Eh Como que fuera una pluma Bueno vamos aquí A ajustar carreras de llantas Lisas De derrape Bueno aquí de aceración No De lisas Vamos a colocar las lisas Acá el máximo Los neumáticos La anchura Yo creo que los rines Se los voy a dejar Que viene de base Vamos a aplicarle El parachoque frontal Que Uy Acá hay un ejemplo De alerón bonito Alerón feo Alerón bonito Alerón feo Alerón bonito Alerón feo Bueno Eh Después de cambiar tanto al alerón Vamos a modificar ahora Los frenos Bueno no tiene aquí Para mejorar los frenos Porque creo que ya viene al máximo No me he dado cuenta Que tiene 10 Y creo que hay muy tiradores Que aquí yo estaba mirando Derrape Y ¿Cómo se llama? Offroad O sea No No tiene nada Ahí de De carreras Ya viene puesto Veamos Caja de velocidades Je Dueño Dueño Pero Yo creo que vamos a colocarle Una de 7 velocidades Por acá Competencia Derrape Offroad No De competencia Y por último Ya Mejoramos El motor Ya que tenía Como sabemos De base 789 caballos De fuerza Lo que sí que como pueden ver Está quedando en categoría X ¿Qué significa esto? Vamos a colocarle El antilag Oh oh Qué bonito Eh Como saben Que categoría X Pero si quieren jugarlo Competitivo con este auto No se puede Porque la categoría X Es como decir Que es una categoría Sin competitividad En tema online Eh Ya si En carreras Con drivatar Es diferente Y uno puede jugar Con categoría X Yo en el Forza 4 Jugaba con bastante La categoría X Pensando de que se puede jugar Bueno Ahí no jugaba mucho Las clasificaciones Del Forza 4 Pero Pero Tenía mis mayores auto En X En cambio Que ahora Los preparo Para jugar El Horizon Open Como ya el último Probamos El auto De drift Que la verdad Que no quedó Muy Muy bueno Y al final Me rendí Como No se Se invita el video Igual se los recomiendo El video De Uy Se me va un poquito Como digo De derrape En carrera De Horizon Open Y Y también dije Que fuera de cámara Lo iba A modificar un poquito más Porque al final Nos tocó igual Muy Por así decirlo Difícil Pero No No Al final Intentando fuera de cámara Ajustar un poquito más Para que derrapara Y cosas así La verdad que me rendía Al final busqué un tuneo Que han hecho las personas Acá en el Forza Y En ese la verdad Que el tuneo Derrapa el auto Muy bonito La verdad que no se como Lo hacen Para que el auto Derrape así Con más Facilidad Entonces al final Me rendí Pero lo que sí Que mi punto fuerte Que yo doy Al blanco Es el Loftuneo De O'Fruat Como digo Loftuneo De O'Fruat A mí me gusta bastante Y todo lo alto que hago De hecho hace poquito Hace poquito En la temporada El Aba Esense 800 Y 500 Creo que era así 500 800 No me acuerdo Le tuneé un tuneo Bueno Tuneé un tuneo Mejor dicho Lo tuneé Para O'Fruat Pero para el Compiuno El Lotus El Lotus Que le agarró Bueno y no ganaron El Coinseq El Ferrari Pero la verdad Que le agarró la aceleración Aquí ¿Qué pasó? Acaba de ver el Lotus Como Y que ama en séptimo Quedamos en séptimo Quedamos en séptimo Primera vez Y yo creo que nos pasa Que en una carrera De aceleración Quedamos en séptimo Wow Increíble Tardé y yo pensé Que iba a lograr Tiene una aceleración De aceleración De 3,2 segundos Pero yo pensé Que iba a ganar Un poquito más Y tiene una velocidad Máxima De 418 Kilómetros Lo que sí que no vi Cuánta potencia Al momento de mejorarlo Quedó Con 1180 Caballos de fuerza No quedó tan potente Si lo comparamos Con un tuneo Que estoy Recientemente Con el MVM3 Claro que Con otro motor Llega 1270 Caballos de fuerza O sea Está llegando 100 caballos de fuerza Extra La diferencia Igual Me hubiera gustado Que hubiera tenido Lo que sí que El torque 1096 también O sea No es tan potente El torque Está ahí nomás O sea En el McLaren Le falta un poquito Lo que sí que llega A velocidad máxima Le falta aceleración Vamos a probarlo En esta carrera De aceleración De nuevo Porque en esta Es como más cortita Yo lo he explicado En otros videos Vamos a explicar De nuevo Como de aquí Lo pruebo Sobre todo aquí Yo voy a probar Acá la aceleración Del auto Pero la verdad Que la aceleración No se siente Tan rápido Lo que sí que Me adelanta En la mayoría De los autos Normal Normal la aceleración Ni tan rápido Ni tan lento Pero en tema De la velocidad máxima Le falta Pero muchísimo En la otra carrera Como pueden ver Es más larga La larga La primera que probamos Entonces por eso Ahí podemos Probar la velocidad En esa La velocidad máxima Y en esta Podemos probar La aceleración Porque aquí Cada momento De ser más corta Dependerá de la aceleración Pero quedamos En quinto No me fijé La verdad Que no me di cuenta De cuánto quedamos Pero la verdad Que el McLaren Le está costando un poquito Bueno vamos Ahora sí La última carrera Del día de hoy Se me voy a decir Al principio Que hoy día Vamos a hacer Tres carreras Dos de aceleración Dos de aceleración Y una de De Rush Racing Como lo hicimos Cuando probamos El Dodge Durango Y ahora sí Durango No No Eso no Vamos a probarlo En esta Durango Ahí sí Que al principio Tuve unas complicaciones Y lo confundí Con una fruta En una fruta Pero bueno Vamos a Vamos a meter acá Vamos aquí Vamos a probar el manejo En esta carrera Lo vamos a probar el manejo Un poquito de velocidad Pero aquí va a depender Un poquito el manejo Hay que decir que este auto El manejo Pero es que se siente increíble O sea el manejo aquí Increíble Lo que sí que para competitivo Este auto Si está en categoría X O sea La categoría X Significa que está Lo más máximo Que puede mejorarse Este auto Y Si no es que Tenga mucha velocidad Y nos remontan Por así decir Los otros autos La verdad que No le hizo No se le ve Mucho Futuro A este auto Uy el Lamborghini Lamborghini Como que Uy uy Y ahí Lamborghini Venía con todo Vamos aquí Metiéndole Pisando a fondo Pisando a fondo Uy Y me llevé En Sembo El Sembo Me lo llevé Bueno el manejo Como que El agar Que se tiene En la garganta Increíble Se pierde mucho Igual freno Lo que pasa Es que freno Porque donde estoy Acostumbrado Uy El manejo Aquí Me quise poner mucho Como estoy acostumbrado A diferentes autos Porque Al final Uy La mayoría De los autos Como que se manejan Diferente Uy Aquí el manejo Un poquito Un poquito Ahí la juego Bastante cerrada Se maneja un poquito Diferente Entonces Se siente como El cambio En cada auto Algunos igual Son muy parecidos Pero la mayoría Si el manejo Se siente Algunos como Muy pesados Otros Vivianos Porque si que El agar Lo tiene Bien El manejo Acá Pero el único Manejo En la velocidad O sea Vamos Vamos al quinto Pero El cuarto El tercero El primero El segundo Están sacando Bastante diferencia En las curvas O sea Me acerco Me acerco En las Curvas Pero Se vuelven A alejar O sea No estoy logrando Poder alcanzarlo Más rápido Estoy intentando Apurar Y Disminuir Un poquito El freno Pero Está ajustando 65% De carrera No Aquí Aquí apura Mucho Aquí Quise apurar Mucho Está intentando A ver Si podemos Alcanzar Mínimo Al cuarto Pero Está Y el quinto Bueno El quinto No El sexto Me está pisando Pero Increíblemente Bien Me está alcanzando Pero sin ningún problema Y de hecho Aquí en esta recta Si No El atrás Me está poniendo Está poniendo Un poquito Un poquito Nervioso Me Me está Cansando Está intentando No me rebasó Pero me rebasó Sin ningún problema El coin Sext Es Es un coin Sext Ese Tiene una Marcha Tiene un Yoko Es el Rajera Y tiene Tracción Completamente Trasera Osea En este auto No se le puede Cambiar la tracción Pero lo que Si que es rápido Es en el Nifor Speed En el Nifor Speed Heads Bastante rápido De hecho Uno de los más Rápido Eso si En el Hombro Aún El de ahora El más rápido Tengo Mi punto de vista El Bugatti Chiron Ahora No se Si Sigue Entiendo Pero creo Que el Bugatti Chiron Quedamos en quinto No logre No alcance Alcance A Reventar Al cuarto Quinto Y Creo que se va A la familia Con el Subaru Con el Subaru Que cuando lo probamos Perdimos Todas Pero Todas Las carreras Que no me acuerdo Cual Subaru Fue Ya Ya me acordé Fue el Subaru De receta Que con este Subaru También Perdimos todas Perdimos todas Las carreras Con este McLaren También Nos fue En la primera carrera Quedamos séptimo Creo que en la segunda Llegamos quinto Y ahora Llegamos Quedamos quinto Y es que lo único Malo de este auto Es que le falta Le falta Potencia O sea De que Para su categoría La potencia Queda demasiado corto Ahora si No sé Lo miramos Aunque en un S1 900 S1 900 Igual puede quedar corto Si miramos en En Ron Racing Lo siento ahí Que lo Alcancé a A chocar Pero si iba diciendo En Ron Racing Yo creo que Se haga Entre comillas Corto Un tema De potencia S1 Si lo miramos Pero claro Que este auto No se puede Tunear S1 Entonces en S2 Yo creo que Se defendería Un poquito En S2 En S198 Voy a mirar Un poquito Los tuneos Para eso Para hacerme una idea Pero la verdad Que el auto Competitivo Competitivo No creo que sea Mucho O sea Es bonito el auto Pero para así Como que meterle Harta a las carreras Con este auto Para uso Seguido Diario Yo creo que no Aquí tiene Cuatro Menos torque Menos potencia Sedona 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 S198 Tracción Trasera Tracción Trasera Y acá Tenemos otro Que más De lo mismo Bueno Mejor un poquito Más El manejo Pero También disminuye La potencia O sea Este auto Lo único Que tiene de problema Que el tema De la potencia O sea De que Todo demás Manejo Asteración Igual está bien O sea 10 El frenado 10 O sea El frenado Excelente Porque hay Un auto Que al momento De frenar Que uno Calcula Pero frena Pero muy Pero bueno Muy tarde Entonces hay que Frenar antes Pero muy antes De la curva Para poder Tomarla bien En el momento De carrera Ahora este auto Si uno puede Frenar Se me va a ir Un poquito Uno puede Frenar Tarde Al momento De doblar Porque si Lo único Malo Lo único Malo Es La potencia Así que yo creo Que este auto Tú me hizo Yo creo que Combinería más Este auto Para andar De chill De chill En el mapa No andas aquí Despacito Manejando Tranquilo Yo creo que este auto Excelente Ahora para carrera Cosas así Yo creo que No Yo creo que no tiene vista Tampoco es un nuevo Proad Por ejemplo En un S2 998 Proad Yo creo que tampoco Y carreras de aceleración Yo creo que Un poquito menos ¿Por qué? Yo lo estuve probando Ya está Algún tiempo Lo estuve probando Ya En carrera de aceleración Al momento Cuando yo subía Chor En Nuestro que De ramp O un mapa Personalizado Y Y ahí no No iba a rampar Con mucho O sea Por lo menos Con diferentes Y como pueden observar Tiene diferentes Cambios De cambios Para este auto Y ningún tuneo Logré de que Iría un poquito Más rápido Lo único que sí De que Como digo Este auto Para manejo De chill Tranquilito Excelente Pero para competitivo La verdad es que Le cuesta un poquito Le cuesta un poquito Bueno Si les gustó el video No se olviden de like Suscribirse Y nos vemos en el próximo video Chao Chao No se olviden de like